Es como el ELN, eso es un movimiento de profundas raíces religiosas. ¿Sabe cómo lo acuñé yo? Es el brazo armado de la teología y de la liberación. Es eso. Por eso es que son tan radicales y no ceden. O sea, son personas que piensan que un país sin industria, sin trabajo... No, que piensan como Jesucristo en los evangelios, que no lo decía Jesucristo. En los evangelios de Jesucristo, la igualdad debe realizarse también en la tierra. Eso es el ELN, pero el M19. Un movimiento pequeño, uruguay, radicalizado, fruto de que Carlos Lleras le robó las elecciones. Y luego Carlos Lleras le dijo, no me arrepiento de haberlo hecho. Y creo que hizo bien. ¿Qué tal Rojas de presidente y un populista de eso? Yo tengo claro el país aquí... Pero cómo... Entonces ellos eran un movimiento de estudiantes, de profesionales, de clase media. Media. Y entonces prendían a hacer una revolución populista. Muy bien. Y José lo ha dicho continuamente aquí en este programa. Me vivimos muy pendientes de los diferentes sondeos que se hacen en encuestas en el país. Vemos a un Petro que está por el orden del 30%. Y José es muy radical diciendo aquí, ese es el 30% fiela ideológicamente y creen en el proyecto de Petro. Un 30%. El 70% no. Ahí hay otro poquitico que va para la derecha y hay una cantidad en la mitad que no sabe para dónde va. Con ese caudal que tiene, ¿le puede dar a Petro? Es que es el movimentismo que él hace al interior del Estado, hombre. Es un tipo que usa los métodos tradicionales. Él no se sale de eso. El clientelismo. Sí, señor. Sí, señor. El clientelismo. Petro es un clientelista. Practica lo mismo que ellos. Y eso tiene fortaleza en Colombia. Eso tiene fortaleza en Colombia. Y eso es lo que no está viendo nadie. Gilberto Tobón lo está denunciando a nadie. Que estoy loco, no me interesa. El problema es que yo no creo en el Parlamento. Me parece muy juzgiergosa la jugada que plantea Vargas ayer. Si se hace ahora, claro que pierde. Pero es que pasen dos meses. Por eso que está diciendo la constituyente ya empezó. ¿Cuánto tiempo tendría el presidente Petro para que le saliera esto de la constituyente? Es que eso le puede fracasar. Eso le puede fracasar. Le puede fracasar. Pero está en cuenta regresiva. O sea, los tiempos son cortos. Esto no lo puede alargar. Sí, sí. Los tiempos no le dan. Aparentemente no le dan. Aparentemente, sí. O sea, esto le tiene que meter mucha presión, rapidez. Sí, sí. Y ya él se la mete. Él se la mete. Pero entonces los congresistas que ya también están pensando. Es que yo me quiero reelegir. ¿Cómo no voy a repetir el petito tan bueno con treinta y pucha de millones? Cuarenta que me dan. Entonces ya calcula. Y a este señor nada más le cree el treinta por ciento. Claro, Nacho. Ellos calculan todo eso. Entonces ahí es donde le entra la cosa. Ellos calculan y conejean. Reciben plata y después votan otra cosa. Es que esa es la parte más complicada. Por eso también se han enredado las reformas. Profesor, ¿el presidente se va a gastar los dos años que le quedan promoviendo una constituyente? ¿No va a gobernar? Humberto es capaz. Es que él no está gobernando. Claro, Petro es capaz. Pregunta chiquita para que me toque ya. Pregunta corta.